Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos en una ciudad de Chile, mejor conocida como la capital de los ríos. Estamos en Valdivia. El día de hoy les voy a mostrar qué pueden hacer estando en Valdivia. Y también si puedo les voy a contar un poco de la historia de Valdivia. ¿Cómo llegamos a Valdivia? Pues nos levantamos a las 6 de la mañana. En este momento van a ser las 6 de la mañana y estamos esperando al Uber que nos va a llevar a El Terminal y de ahí salir hasta Valdivia. El viaje son aproximadamente unas 2 horas y planeamos estar antes de las 12 del mediodía. Ya estamos acá en El Terminal y estamos esperando que llegue el autobús para poder salir hasta Valdivia. Y así fue como llegamos a Valdivia. Estamos en un pequeño museo sobre la tribu de los Chinchorros. Es completamente gratuito, pero si quieres conocer un poco más sobre ellos puedes entrar fácilmente y te van explicando. Hay varias informaciones de todos ellos, así que creo que es un buen lugar para pasar en caso tal de que no traigan mucho efectivo. Una caracterización de esta tribu es que tomaban unos cintillos de fibra vegetal, ¿verdad? Desde que nacían, de manera que el cráneo les quedaba como que dice presionado, ¿cierto? Bueno, les quedaba presionado hasta que llegaban a una cierta edad donde ya se mantenían. Y de cierta manera le daba esa identidad. En este momento nos encontramos en el mercado Valdivia que queda enfrente de toda la costa. En la costanera de Valdivia, en donde puedes agarrar barcos que te dan un paseo de aproximadamente una hora y, bueno, hay que verlo muy interesante. Adicionalmente a eso, en la costanera también se encuentra un museo en donde podrás visitar un submarino por dentro. Pero tienen que reservarlo por lo menos con dos días de anticipación, porque si no, no podrán entrar. Para poner la cereza en el pastel, en la misma costanera puedes tomarle fotos de cerca a los lobos marinos. Nos encontramos un monopatín eléctrico que funciona y está activo. Normalmente eso tienes que pagar para que funcionen, pero este está completamente activo y ya llevamos como una media hora dándole vuelta a todo el parque y paseando. ¡Gracias! 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 Valdivia 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como si fuera poco, el 22 de mayo de 1960, la ciudad volvió a ser azotada por un fuerte terremoto que de verdad sacudió por completo a la ciudad. Y duró más de 10 minutos, incluso ese terremoto es el más fuerte registrado por la historia de la humanidad. Imagínense lo fuerte que fue ese terremoto que destruyó los instrumentos de medición de todo. Se dice que murieron aproximadamente unas 2.000 personas en todo el terremoto. Y adicionalmente a eso, también ocurrió un maremoto, ya que la intensidad del terremoto hizo que la playa se viniera encima de toda la ciudad. Fue un evento completamente terrible. Valdivia realmente ha sufrido muchísimo, pero al mismo tiempo se ha levantado. Y por esa razón, hoy en día se llama la Perla del Sur. Una de las cosas que tienen que visitar aquí en Valdivia. Los kayakes están aquí en toda la costanera, créanme que son bastante recomendables. Y muy divertidos porque ahí están los lobos marinos. Y tú puedes pasar alrededor de ellos y pasar súper cerca de ellos sin que te hagan nada. Están muy manso todos ahí. Estamos remando en Valdivia y miren lo que nos encontramos aquí. Unos lobos marinos. Mira ese por allá. Valdivia tiene muchos lugares interesantes para visitar. Así que los invito a que lean sobre la historia de Valdivia y que la visiten. Y bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. Si les gustó el video, por favor dejen su like allá abajo y compártanlo con sus amigos. Que de verdad, eso me ayudaría muchísimo. Comenden todo lo que quieran. Abajo les voy a dejar los links directos a la información sobre toda Valdivia. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. ¡Suscríbete!